Si me quieres matar, mírame Siente renacer en sí su amor Al saber que volverá Cuando vuelva a su lado al fin Buscará en su mirar El inmenso con sueño De sentirse junto a él Y al llegar te diré Mírame Y al mirar me dirás Quiéreme Y mis ojos dirán Bésame Que tus besos me harán Nunca decir si tu amor es verdad Mírame Para hacerme soñar Mírame Para hacerme feliz Mírame Si me quieres matar, mírame Y al llegar te dirá Mírame Y al mirar me dirás Mírame Y mis ojos dirán Mírame Que tus besos me harán Loca decir si tu amor es verdad Mírame Para hacerme soñar Mírame Para hacerme feliz Mírame Si me quieres matar Mírame Si me quieres matar, mírame Siento renacer en mí tu amor Al saber que volverás Mírame 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 Mírame